Pues así es, hablemos del caso García Luna. La Unidad de Inteligencia Financiera ha expuesto una red de corrupción que supuestamente permitió la extracción de más de 600 millones de dólares. No es para nada poco importante. Y es que en una de ruedas de prensa, Pablo Gómez, el titular de la UIF, dio a conocer los pormenores del proceso legal que el gobierno de México inició contra Genaro García Luna en Florida, Estados Unidos. Gómez afirmó que la Corte de Apelaciones en Miami resolvió a favor de la parte mexicana, lo cual permitió el avance de la demanda. Esta acción busca recuperar los bienes supuestamente robados por el exsecretario de Seguridad Pública a través de una red de corrupción y lavado de dinero. El presidente López Obrador destacó la importancia de la resolución de la Corte de las Apelaciones en Miami. Esta resolución beneficia lógicamente al gobierno mexicano al permitir que la demanda civil contra García Luna siga adelante. López Obrador reiteró su compromiso de combatir la corrupción y recuperar los recursos que han sido desviados ilícitamente. Genaro García Luna, quien es conocido como el superpolicía en México, pues ya lo saben, enfrenta un sinfín, múltiples acusaciones relacionadas todas con el crimen organizado para nuestra poca sorpresa. Y es que según la UIF, se le señala como responsable de extraer estos 600 millones de dólares a través de la red de corrupción y de lavado de dinero que por mucho tiempo estuvo metido. Todas estas acusaciones lógicamente son de gravedad, son grandes y ponen en evidencia la participación de García Luna en estos actos de corrupción durante su gestión como secretario de Seguridad Pública. Pablo Gómez dejó bien en claro que Genaro García Luna ya no cuenta con recursos legales para evitar el juicio en su contra. Así que va a estar por su cuenta prácticamente, no hay de dónde escaparse, solo tiene su palabra y la verdad es que en estos momentos, ya a estas alturas, su palabra como que no es mucha verdad que digamos, no dice muchas verdades. La resolución de la Corte de Apelaciones en Miami fue definitiva e inatacable, por lo que el exsecretario de Seguridad Pública deberá enfrentar el proceso judicial sin ninguna posibilidad de evadirlo. Pero la justicia cada vez más está saliendo y esta noticia representa un paso importante en la lucha contra la impunidad y la corrupción en nuestro país. El caso García Luna no es un hecho aislado en la lucha contra la corrupción en México. Durante el gobierno de López Obrador se ha dado especial énfasis a la erradicación de este flagelo. La UIF de Pablo Gómez ha desempeñado un papel fundamental en la investigación y persecución de estos actos tan atroces y corruptos. La demanda civil presentada por el gobierno de México en Florida tiene el objetivo principal de la recuperación de los bienes que se presume fueron robados por Genaro García Luna, que está clarísimo que lo hizo. Hablamos sólo aquí hablamos de 600 millones de dólares y es fundamental que los recursos obtenidos de manera ilícita sean devueltos al país para ser utilizados en beneficio de la sociedad. La recuperación de estos fondos puede significar un impulso económico totalmente importante y así contribuir a programas de proyectos que mejoren la calidad de vida de aquí, de los ciudadanos mexicanos. El caso García Luna ha generado un profundo impacto en la sociedad mexicana. La revelación de una red de corrupción de tal magnitud, protagonizada por una figura en ese entonces de alto rango en el gobierno, pues ha dejado al descubierto la fragilidad de, bueno, las instituciones de aquel entonces y la urgente necesidad que actualmente el gobierno está tratando de combatir, de combatir la corrupción de manera enérgica. Y este caso ha despertado la indignación de la población, que obviamente, es lógico, exige justicia, pero sobre todo exige transparencia en todos los niveles de gobierno. El hecho de que la demanda civil se haya presentado en Florida y Estados Unidos pone de manifiesto la importancia de la cooperación internacional en la lucha contra la corrupción. Estos actos a menudo trascienden fronteras, como ahora, y requieren la colaboración de distintos países para su investigación y su persecución. En este sentido, es verdaderamente alentador ver cómo los gobiernos están trabajando juntos para combatir la corrupción y asegurar que los responsables rindan sus cuentas. El caso García Luna pone de relieve la importancia de fortalecer las instituciones y de promover la transparencia en el gobierno. Es necesario implementar medidas efectivas para prevenir y combatir la corrupción, así como para garantizar la rendición de cuentas de los funcionarios públicos. Todo esto implica la creación de mecanismos de control más rigurosos, la promoción de una cultura de integridad y la participación activa de la sociedad en la vigilancia y denuncia de actos ilícitos, tal y como la ha tratado de promover el gobierno de Andrés Manuel López Obrador en todo su sexenio. A pesar de la gravedad de las acusaciones contra Genaro García Luna, que son ciertas, y de otros casos de corrupción que han salido a la luz en México, existe la esperanza de que este sea el inicio de un cambio positivo en el país. El compromiso del gobierno de México y la labor de la UIF son señales alentadoras de que se está combatiendo activamente la corrupción. Es responsabilidad de todos los ciudadanos apoyar estas acciones y ser agentes de cambio en nuestra sociedad. Los invito a que se suscriban a mi canal de YouTube, lo pueden encontrar como Emilio MZ, ahí también estaremos informando. Si te gustó este video, por favor deja tu like, suscríbete y compártelo para que las demás personas estén informadas. Te veo en la próxima, cuídate mucho, pásala bonito y hasta luego.